Hoy en Dede Chismesito se nos casa la Rosalía con el cantante boricua Rao Alejandro y es que en el video de su nueva rola en colaboración que se llama Un Beso la Rosy nos presumió el anillo que le dio el intérprete de Todo de Ti al final del video que parece el sueño de Muches repleto de shots de la pareja dándose mucho mucho amor la cantante, compositora, productora discográfica y actriz española nos mostró el anillo pero ojo con idealizar el amor de los tórtolos pero qué bonito anillo pero esperamos que el Rao no le vaya a romper el coral a Rosy y es que a ver, ayer salió el disco donde se encuentra esta canción que se compone de tres rolas en las que colaboraron los enamorados para celebrar sus tres años de relación y en medio de la vorágine mediática que ocasionó el estreno Rosalía y Rao dieron varias entrevistas sin embargo la que atrapó la atención fue una donde la Rosy dijo yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte lo que me cambió un poco la situación porque según la española Rao no tenía miedo a querer y a ser querido ese es un verdadero hombre a diferencia de los hombres que en su vida eran muy inestables emocionalmente es que cuando te conocí también a lo mejor yo pensaba que de como tú eras de una manera y luego tú me sorprendiste yo también pienso igual que tú eras ¿me entiendes? es como que Raúl parece no te parece que vas a hacer ghosting un poco y a ver es que la masculinidad hegemónica replica esas actitudes que se construyen dentro de un paradigma machista y patriarcal que exigen al varón ser fuerte, insensible, superior, independiente esconder sus emociones y sus miedos sí como tu ex el que te ghosteó ay no me duele, me quema, me lastima es hora de irme pero al contrario existen vatos que están dispuestos a analizar y elegir otras conductas, características y actitudes nuevas como Raúl descrito por la Rossi así que para pensarse ¿no? a nosotros nos da mucho gusto que hayan encontrado el amor y decidan compartir su vida pues recordemos que la Rossi había salido de una relación con cierto cantante que andaba con demasiadas mujeres que los rumores apuntan que Pucho le fue infiel a Rosalía pero en realidad no sabemos nada no se confirmó ni se negó nada en fin no sean de esos vatos morras que no tienen responsabilidad afectiva porque está muy vintage y no de forma cool yo soy Dayana y esto fue Dede Chismecito